bienvenidos soy sergio arias moreira y es un placer saludarles desde san jose de mayo uruguay esto es positivamente hoy es viernes 22 de mayo y el poema de mi autoría que escucharán a continuación se titula aún estamos vivos pese al coronavirus porque aún estamos vivos y es un gran prodigio estarlo tenemos buenos motivos para poder celebrarlo siendo más que agradecidos sintiéndonos un milagro hoy que fuimos bendecidos para mañana contarlo porque aún estamos vivos y es preciso recordarlo que si bailan los latidos debemos conmemorarlo por lo que en origen fuimos y tanto que no entregamos hagamos lo que no hicimos volvamos los más humanos y aunque estemos doloridos por aquellos que partieron debemos seguir unidos por los niños que nacieron porque aún estamos vivos porque aún hay esperanza porque pese a lo nocivo vencerá nuestra pujanza y si ahora estamos vivos sólo estar vivos no alcanza debe el amor ser motivo para sembrar abundancia pues la panza es cosa seria y sin comida hay enjambres hay que curar la miseria el llanto el dolor y el hambre y por eso es que debemos los que aún estamos vivos reconocer que tenemos corazones receptivos y arrodillar esta causa como arrodillo estos versos ante quien todo lo encausa el gran dios del universo y así teniendo buen tino hay que ser agradecidos por nuestros hijos divinos por los nietitos queridos por la persona que amamos por familiares y amigos gracias a dios aquí estamos tan inmensamente vivos vivos vivos